Bienvenidos Esto es un juego de arcade Llamado Polybius que tiene una leyenda Y supuestamente Te provoca mareos Vómitos, pesadillas Alucinaciones, entre otras cosas Difícil de creer CLEEL Difícil de creer pero bueno vamos a comprobarlo hoy Ahora les voy a decir en que consiste este juego Como ven es muy flashero Bueno ven que tenemos Nosotros somos la navecita Esta que se está moviendo con arriba y adelante Con abajo y arriba nos movemos Y con espacio disparamos Y con Los dos costados se mueve Toda la pantalla ven No se si se dan cuenta pero yo estoy Moviendo la pantalla Para un lado, para el otro Para un lado, para el otro Bueno, eso lo hago yo Lo que hay que hacer es Lo que hay que hacer es Destruir a la figura esa que tenemos en el medio La pregunta es como Bueno ven que tienen dos números Un 8 y un 0 Por ejemplo Esa figura rara Nos va tirando números De Bueno ya la mato De a poco nos va tirando números Por ejemplo ahí nos tira un 6 No nos sirve, nosotros Lo que tenemos que agarrar Son Son el 8 y el 0 Que tiene esa figura Entonces tenemos que esperar a que no tire un 8 Y ahí si le disparamos Ahora por ejemplo se le puso un 1 Hay que tirarle un 8 y un 1 Acá nos tiró el 8 ¿Ves? Y ahora solo queda el 1 Y de esa forma pasamos a segundo nivel Acá nos tiró un 9 que no nos sirve Si querés jugarlo Y querés tener vómitos, mareos y toda esa verga Te voy a dejar el link en la descripción Ahí nos tiró un 1 y ahí pasamos al siguiente nivel Ay que es esto Bueno y por si no se dan cuenta Hay un 3 y un 2 Si no se dan cuenta Nos va tirando mensajes urininales de a poco Yo no se que dicen Pero cuando edite el video voy Voy a A mostrarlos Y también como que por momentos aparecen caras Es algo muy raro Un 3 y un 2 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 Esto ya te empieza a marear porque Todos los colores y todo esto que te... Eh ¿Qué es eso? Un 5 no? Uy que hice bueno Un 3 necesito Concha de tu madre Ya me mató Un 3 no un 8 Ah y acá abajo están los puntos Si no se dieron cuenta Abajo a la... A la derecha Yo voy haciendo... 400.000 No sé si es mucho la verdad Porque es la primera vez que lo juego Ah no es la primera vez Mucho antes Cuando era más chiquito lo jugué No sé por qué carajo Me decidí a hacer el video Pero bueno Nada más se lo quería mostrar Les quería mostrar lo flashero que era esto Y es muy adictivo con el paso del tiempo Después si no podés dormir No me eches la culpa a mi Le eché la culpa del juego Porque vos decidiste jugarlo Okey Acá hay un 3 Un 3 Un 3 Un 3 Un 3 Ya le di! bien pasamos al tercer nivel bueno estamos tranquilos 15 15 no quiero ahora no es 5 me lo trae 4 4 4 bien ahora un 9 hay mierda me dan, me dan, me dan un 3, un 3 un 4, un 4 un 3 me mataron un 4 un 4 un 4 un 3 un 4 También tiene sonidos raros Ah, mira, otra cosa que me di cuenta recién Si tocas la figura, o sea Esos números que te van tirando En vez de que si los disparas, los tocas Cambia el rumbo de la dirección de los números Por ejemplo, si te tiro un 1, después te tiro un 2, un 3, un 4 y así En cambio, si tocas la figura, te va tirando un 4, un 3, un 2, un 1 O sea, al revés Está bueno, eso me acabo de dar cuenta Por ejemplo, yo ahora está yendo de 3, 2, 1 O sea, si yo agarro esto, ahora supuestamente me tiene que tirar un 4 A ver Sí, un 4 Y ahora la próxima es el 5, que es lo que necesitamos Yo le estoy agarrando la mano a este juego de mierda Bien, o sea que disparamos al 5 y pasamos al cuarto nivel Están disparando la concha al 5, 5 Bien No, ¿qué es esto? No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, mierda? Un 2 y un 5 necesitamos Y ya no veo un carajo Ah, nos tiró un 7 Esto es muy flashero, loco Esto me pone re bobo Ni siquiera veo las cosas Ah, nos tiró un 8 Ah, está bastante concentrado Un 1 No, no quiero un 1 Quiero un 2 Quiero un 2 Un millón Trescientos mil Tirame un 2 Tirate un 2 Sí, un 2 Un 2 Un 2 Bien, dale Disparale 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 Bien, ahora un 5 Un 5 Un 5 Un 5 No me maten No me maten Me queda solo un crédito Un crédito Me queda solo un crédito Un 4 Un, un, uno más Uno más Uno más I need, I need a 5 I need a 5 Give me a 5 Give me a 5 Give me a fucking 5 Yeah, 5 5, 5, 5 Bien Me están empezando a oler los ojos ¿Qué carajo es esto? No, que flashero Un 7 Bien, acá tenemos un 7 Ahora necesitamos un 5 Un 5 Un 5 Y ya me mataron Y perdí No, que flashero Un 5 No, que flashero Un 5 Un 5 Un 5 Un 5 3000. Esto parece Star Wars. Bueno, espero que les haya gustado, un like y suscríbanse. Si querés jugarlo te voy a dejar el link en la descripción. Mira, salí tercero, bueno. Nos vemos en el otro video, seguramente suba The House 2. Ese juego me hizo sufrir mucho. Bueno, nos vemos.